Estamos de regreso queridos amigos del circuito de éxitos y vía Zoom tengo a la artista plástica Mercedes Elena González. Yo conocí a Mercedes Elena cuando ganó el premio, el gran premio del Salón Aragua en el año 2000 con una maravillosa obra que se llamaba Neuro y Lados. Y desde entonces he seguido su trayectoria y de verdad que ha sido una cosa impresionante porque es ver florecer a un artista que bueno, ella empezó a finales de los años 70, por ahí en el 76 y ha seguido una carrera continua, una carrera valiente porque se ha atrevido a desafiar, digamos, los esquemas que venían como impuestos en los años 50 y en los años 60. Es un arte que ha sido muy femenino dentro de su concepto y su realización y mañana estrena Agujeros Negros. Querida Mercedes Elena, de verdad que feliz de tenerte en el programa. Bueno, para mí es un honor Carolina, de verdad que te admiro mucho y estoy feliz que me estés haciendo esta entrevista. No, yo estoy encantada de entrevistarte. A ver, cuéntame de qué va Agujeros Negros, o sea, en qué parte de la trayectoria de Mercedes Elena que estudiaste en Boston, imagínate nada más y nada menos que en el Museum of Fine Arts en Boston, o sea, que tuviste esa preparación, que académicamente, o sea, ese camino desde que saliste de ahí, ¿cómo encaja Agujeros Negros dentro de eso? Pues fíjate que uno de mis primeros trabajos cuando estaba investigando en la escuela, yo me especializo y fue en dibujo, básicamente. O sea, yo considero mis obras, aunque sean pinturas, para mí son siempre dibujos. Siempre me pareció interesante investigar el cuerpo femenino, el tema femenino, el agujero negro. Bueno, la vulva es como un autorretrato. Y siempre ha estado presente el óvalo en mis obras, aunque no lo vea. A veces digo, mira, esta es una obra de tal año, ahí apareció el óvalo negro o el óvalo de otro color. Pero siempre es un autorretrato y de alguna manera yo relaciono el cuerpo y el cosmos, siempre con una manera de verla de una manera científica, biológica, micro, macro. Para mí, mi obra hay que verla no solo de lejos. Para mí es importante que veas la obra muy de cerca, porque ahí están todos los signos, los símbolos, todas las transmisiones. Bueno, tú sabes que eso es muy renacentista, ¿no? Que usaban símbolos. O sea, no hay un cuadro del renacimiento que lo que esté puesto sea por casualidad. Todo tiene un significado. Y eso es valiosísimo dentro de una obra de arte. O sea, que no es que lo puse ahí porque me pareció que se veía bonito. No, todo tiene una razón de ser dentro de la obra. Exactamente. Y mi obra siempre es una línea continua, es una línea de lápiz, como llamo yo, o de tinta, porque de alguna manera una obra va conectando con la otra. Poco a poco, o sea, ha ido evolucionando linealmente y siempre vienen apareciendo cosas nuevas que me aparecen. En esos símbolos aparecen cosas que de repente son las que voy a reproducir nuevas. O sea, que todo tiene una lectura. Todo tiene una lectura. Y si ves las obras de cerca, vas a ver una especie de escrituras ilegibles que no dicen nada, pero que son transmisiones. Pueden ser las transmisiones del cuerpo, de los nervios, de las pulsaciones de tu cuerpo, de tus sentimientos. Bueno, y eso también lo has tenido, ha sido una línea continua en tu obra, porque, por ejemplo, en los neurilados también está eso. Exacto, exacto, en los neurilados ves como el sistema nervioso, pero no solo el sistema nervioso, sino ves el cosmos también, ves el universo. Yo tengo un amigo que me decía siempre, tu obra es punto y raya, punto y raya, punto y raya, y tal cual. Siempre por eso digo, hay que acercarse. Como la clave Morse. Exactamente, hay claves, en las obras hay claves. Claro, pero fíjate que cuando tuve, yo no sé si tuviste hace años un documental que se llamaba Powers of Ten, Potencias de Diez, que empieza con una persona que está en la playa y entonces le enfocan el ojo. Están acostados cogiendo solo una pareja, entonces enfocan el ojo y empiezan a viajar en Potencias de Diez, o sea, Diez a la menos uno, Diez a la menos dos, Diez a la menos dos, dentro del ojo, al mismo cosmos. Exacto. O sea, y terminas viendo la célula, una cosa impresionante. Y después va al macrocosmos. Y al final tú lo que te das cuenta es lo que tú acabas de decir, Mercedes Elena, que el microcosmos es igual al macrocosmos, o sea, que cuando estás en la célula estás viendo el universo, son estructuras muy parecidas. Exacto, es un viaje, de alguna manera yo lo veo como un viaje dentro de mí que me saca y me lleva hacia allá, y tú vas a ver en las obras el cuerpo y el cosmos. Siempre hay unas obras que se llaman de las últimas, se llaman Ponientes y Nacientes, y vas a ver ahí que es como en negativo ya, los agujeros negros están en negativo. Y están los positivos. Es que justamente esta exposición se llama, que estrena mañana, se llama Agujeros Negros, de eso vamos a hablar cuando regresemos a esta pausa. Ya venimos con Mercedes Elena González, artista plástica. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos, nuestra invitada a esta hora es la artista plástica Mercedes Elena González. Mañana abre su exposición Agujeros Negros en la Sala TAC. Además, esta exposición viene de la mano de la Galería Enrique Feria de Nueva York, o sea, ¡qué lujo! Sí señor, sí, yo tengo tiempo trabajando con Enrique ya, he expuesto varias veces en su galería, el año que viene posiblemente voy a tener una individual allá, así que bueno, yo trabajando siempre. Bueno, pues me alegro por ti. Cuéntame de Agujeros Negros, ¿de dónde viene Agujeros Negros? Bueno, siempre como te dije, los óvalos, esa forma siempre estaba presente en mi obra, y estando en Guatemala conseguí unos papeles artesanales bellísimos, bellísimos, como color ocre, color siena, y me los traje, y los intervine, y ahí están, ya lo vas a ver en la exposición, están los Agujeros Negros, que dicen, de nuevamente volví a mi forma originaria, de los óvalos, yo los llamo ojivas. Y abajo le puse Agujeros Negros, escrito con mi letra, yo tengo muy buena letra, con mi texto puse Agujeros Negros, y los guardé en la gaveta, y de ahí salió todo lo demás, o sea, yo muchas cosas, hay obras inclusive que yo llamo las aparecidas, porque yo de repente hago un fondo, un trabajo, lo guardo, paso 20 años, lo vuelvo a sacar de la gaveta, y los intervengo, o sea, me parece interesante. Aquí pasaron 23 años, porque entiendo que esos Agujeros Negros los hiciste a principios del 2000, ¿no? Exactamente, entonces yo voy como sacando, guardando, sacando, mi obra siempre se alimenta de otras obras, o de otras propuestas, no sé si entiendes, voy como guardando y voy sacando, y me parece interesante jugar los dos tiempos, y a través de lo nuevo, ves hacia el pasado, o sea, hay una, está esa dualidad, ¿no? Bueno, pero eso es fantástico que exista esa dualidad, porque, bueno, es justamente, es la dualidad del ser humano, es la dualidad de todos, o sea, el yin y el yang. Exacto. El norte y el polo sur, o sea, es... Blanco y negro, sí, sí, siempre. Exactamente. Y te costó mucho, digamos, romper esquemas, eso me interesa, porque mucha gente en el arte, el arte imita al arte, y entonces siempre vas como en una línea, hasta que de repente llega alguien como tú, que rompe con todo. Bueno, fíjate que las grandes corrientes del arte empezaron porque hubo alguien que se atrevió a romper, en el caso de los impresionistas, los impresionistas, el precursor fue Mané, que empezó a hacer cosas que eran como borrosas, o sea, que hacía, era así, había figuras, pero había cosas que eran totalmente borrosas, desdibujadas, y eso dio origen a un movimiento impresionante. Impresionante. Pero siempre hay alguien que es el que hace la ruptura, y tú has hecho. Exacto. Te costó mucho que la gente te entendiera. Bastante, yo me acuerdo al principio, en el año 77, yo era la jovencita del grupo en una exposición muy famosa en la Sala Mendoza, cuando estaba en la Avenida Andrés Bello, que se llamó Once Tipos, que fue muy famosa, yo era como la mascota, la jovencita, yo estaba estudiando todavía en Boston, hice unas obras grandísimas que se llamaban Memos, que fueron el fin de grado de ese año, y eran prácticamente como unas, no unas orgías, pero eran como unas tripas envueltas, unos traseros, qué sé yo, unas protuberancias, yo me acuerdo que la gente decía, uy, qué horror, me acuerdo clarito una vecina que fue a la exposición y salió como corriendo, pues, pero bueno, nada, y yo seguí con mi trabajo, yo nunca me he identificado con ninguna corriente, no me gusta que me etiqueten, yo sigo lo mío, y es lo mío, y es un trabajo muy laborioso. Claro, y eso me encanta, porque es lo que tú sientes, o sea, que es un trabajo auténtico. Exacto. Ok, se está acabando el tiempo, yo quiero que digas todos los datos de la inauguración mañana. Bueno, la inauguración es en la Sala TAC, Trasnocho Cultural, Paseo Las Mercedes, es la exposición con la TAC, con alianza con Enrique Faría Nueva York, los espero allá, la exposición va a estar muy bella. Bueno, cuéntame, cuéntame de quién te hizo toda la museografía, porque eso me parece. Ah, bueno, mi esposo es arquitecto y arquitecto paisalista, y el museógrafo fue Miguel Ángel Sucre, mi esposo, y está bellísimo, bueno, ahora voy para el TAC a ver cómo está quedando, pero creo que está quedando bellísimo, y la, 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 el texto curatorial me lo hizo Ruth Auerbach, que es maravilloso. Es maravilloso, sí. Maravilloso, sí. Es bien mejor que ella para hacértelo, de verdad, te tienes que sentir más despecha. ¿A qué hora abre la exposición? Abre a las 11, creo que debe ser hasta las 3 o 4, no sé cuándo clausura, pero abre a las 11, y viene de la mano de Enrique Faría, y Eugenia Sucre, que es la directora de la galería, y Enrique, que es el jefe. Bueno, mañana estaremos allá acompañándote, Mercedes Helena, un millón de gracias por acompañarnos. Sí, señor, bueno, los espero, mil gracias, Carolina. Como a ti, agradecida yo. Despedimos de la fiesta plástica, Mercedes Helena González, vamos a oír música, ya venimos.